Este workshop de electroquímica es una iniciativa del profesor Juan Carlos Morales, quien pensó en la posibilidad de invitar a una serie de expositores extranjeros de diversos países, como ha sido de los Estados Unidos, de México, de Argentina y de Brasil sobre todo, que hay un número importante, con la finalidad de discutir una serie de temas que permitan poner en común avances de investigación, del conocimiento científico en el campo y sobre todo aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la salud. La Universidad de Lima, a través del Instituto de Investigación Científica, ha desarrollado el primer workshop de electroquímica, ciencia y tecnología. Convergen diferentes tipos de actores en cuanto a ciencia, tecnología, con el propósito de difundir la electroquímica desde un nivel científico hasta el nivel de transferencia tecnológica. Lo que buscamos es desarrollar investigaciones en el campo de la electroquímica, en temas de nanomateriales, dispositivos de almacenamiento de energía, procesos para el tratamiento de contaminantes en medios acosos y de esta manera dar soluciones a diferentes tipos de industrias manufactureras o a problemas sociales, enfocados directamente a lo que se refiere salud, a lo que se refiere higiene y seguridad industrial. Mi especialidad de investigación es el desarrollo de sensores biomiméticos, que fue el tema exclusivamente en el área ambiental de la aplicación de este tipo de sensores. Me sorprendió muy positivamente los alumnos bastante motivados a aprender nuevas técnicas y a participar bastante en la área. Fue un grato, una grata experiencia aquí en nuestro país. Soy doctor investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Es un centro de investigación especial en electroquímica y tecnología ambiental. Y tenemos dos líneas principales de investigación. Una que va al desarrollo de micro dispositivos de conversión de energía, que es prácticamente el uso de plataformas microfluídicas para generación de energía en aplicaciones de bajo consumo. Y la otra línea fuerte de investigación es la compresión electroquímica de hidrógeno. De estos dos trabajos vine a exponer al workshop y agradezco la invitación por parte del comité organizador y a la Universidad de Lima por esta invitación. Este evento forma parte de una nueva forma de trabajar en la universidad en el campo de la investigación. Y que tiene como objetivo desarrollar proyectos de muy alto nivel, compartirlos, construir redes o incorporarnos a redes ya existentes y establecer formas de trabajo colaborativo que beneficien a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores. Y forma parte de esta estrategia además de establecer vínculos dentro del país y también de internacionalizar la investigación.